En nuestro primer vídeo lo que vamos a hacer es hablar de la emprendedoria y la sostenibilidad corporativa. Por eso lo que vamos a hacer es, primero, definir el concepto de emprendedoria y analizar cuáles son los factores de motivación, es decir, los motivos o las razones por las cuales las personas inician un proceso de emprendedoria. En segundo lugar, vamos a definir el concepto de sostenibilidad corporativa y vamos a hacerlo no solo analizando lo que sería el concepto de negocios inclusivos, que estudiaremos en más detalle en el tercer punto del vídeo, sino que también vamos a relacionarlo con el concepto de objetivos del desarrollo sostenible. Respecto a lo que sería la definición del tema de emprendedoria, en primer lugar, lo que hemos de decir es que se trata de un proceso a través del cual una persona o un grupo de personas inician un negocio determinado en base a un proyecto. Este proceso de emprendedoria puede ser tanto a nivel individual, es decir, cuando es una única persona la que inicia el proceso, como también puede ser un proceso de emprendedoria colectiva, que sería el caso en el que participaría en más de una persona, participaría un grupo de personas o un grupo promotor en ese proceso de creación de una nueva empresa. Cuando hablamos de negocios, hemos de diferenciar entre lo que serían negocios exclusivos y negocios inclusivos. Los negocios exclusivos son aquellos que tienen como objetivo prioritario y, incluso como objetivo único, como objetivo único, la obtención de un determinado beneficio económico o financiero. Es decir, son aquellos negocios que lo que buscan es el beneficio particular o la obtención de los intereses personales de un grupo muy reducido de personas. Mientras que los negocios inclusivos son aquellos que hacen referencia a proyectos que lo que buscan es el beneficio general, el bien común. Buscan que se puedan beneficiar de esos negocios no solo un grupo de personas determinadas, sino la sociedad en su conjunto. Un tercer elemento que tenemos que tener en cuenta para definir el concepto de emprendedoria es el que hace referencia a su motivación, es decir, de qué manera surge un proceso de emprendedoria. Y en este sentido, hemos de decir que existe la posibilidad de que aparezca una oportunidad en el mercado y que unas personas plantegen un negocio para aprovechar esa oportunidad que ha surgido en el mercado. Y de esa manera nace un proyecto de emprendedoria. Cuando lo que se hace es tratar de buscar resolver un problema de la sociedad que pueda afectar a un colectivo de personas, por ejemplo, personas desfavoridas, en este caso estamos hablando de negocios inclusivos y de emprendedoria sostenible. El proceso de la emprendedoria está formado por tres elementos principales, que son, en primer lugar, la motivación, los motivos por los cuales se inicia el proyecto. En segundo lugar, la cultura emprendedora, que hace referencia a las actitudes o los comportamientos de las personas que llevan a desarrollar un determinado proyecto empresarial. Y en tercer lugar, lo que sería la capacidad emprendedora, que hace referencia a las capacidades, a las habilidades, a los conocimientos teóricos y prácticos que tienen las personas que quieren iniciar un proyecto de emprendedoria. De manera que, en definitiva, el proceso de motivación de la emprendedoria viene dado por tres elementos fundamentales. La motivación, que puede ser personal o puede ser social. La cultura emprendedora o las actitudes. Y la capacidad emprendedora o las conocimientos y habilidades que tienen las personas. Respecto al concepto de sostenibilidad corporativa, lo que hemos de decir es que la sostenibilidad corporativa es un modelo de gestión que sirve como instrumento, como herramienta para gestionar las empresas. En este caso concret, la creación de una nueva empresa. Y que el que busca es garantir la supervivencia de esa nueva empresa a largo termino. Es decir, cuando creemos una nueva empresa, lo que queremos es que esa empresa tenga una durabilidad en el tiempo, que sea viable. Nosotros podemos utilizar modelos de gestión basados en la sostenibilidad para garantir esa continuidad a largo termino, esa continuidad en el tiempo de ese proyecto que hemos planteado. Y para poder aplicar la sostenibilidad corporativa es necesaria tener en cuenta tres dimensiones. Que son, en primer lugar, la dimensión clásica de cualquier tipo de proyecto empresarial, que es la dimensión económica, el beneficio económico y financiero que es el que da parte a un proyecto empresarial. En segundo lugar, la dimensión social, que hace referencia a las necesidades sociales. Y en tercer lugar, la dimensión ambiental o la dimensión ecológica, que hace referencia a la necesidad de conservar y de proteger el medio ambiente. De hecho, podemos verlo representado gráficamente, a través de esta ilustración, en la que se puede observar como la sostenibilidad corporativa ocupa o representa la intersección entre las tres dimensiones. Y en el gráfico se puede observar como existe un elemento de intersección entre las tres dimensiones, que es el que se anomena el desenvolvimiento sostenible. También hay que tener en cuenta que existen relaciones entre cada una de estas dimensiones. De forma que, cuando relacionamos la dimensión económica con la dimensión social, estamos haciendo referencia al concepto de equitativo, o sea, proyectos que sean igualitarios. De la misma manera, cuando hablamos de la relación entre la dimensión económica y la dimensión ambiental, nos encontramos con el concepto de viabilidad. proyectos que son viables. Viables porque, de una banda, generen un beneficio económico, pero, de otra banda, están contribuyendo a la conservación y la protección del medio ambiente. Y, por último, también existe una relación entre la dimensión social y la dimensión medioambiental que hace referencia al concepto de vivible, es decir, vivir en un mundo que sea vivible porque estamos contribuyendo no solo a conservar el medio ambiente, sino también a garantir las condiciones de vida y cualidad de vida de las personas. Cuando hablamos de la sostenibilidad corporativa, también debemos tener en cuenta que esta está relacionada con otros términos que son de actualidad y que son importantes a tener en cuenta en el proceso de creación de una nueva empresa. Estos conceptos son los siguientes. En primer lugar, hemos de hablar de la responsabilidad social, que sería el compromiso que tiene la empresa con la sociedad. También es importante tener en cuenta el concepto de la ética en los negocios, que serían todas aquellas normas, principios y valores que garantecen un comportamiento ético adecuado de las empresas a través de sus proyectos. Y, por último, hemos de tener en referencia a los ODS, los Objetivos del Desenvolupamiento Sostenible de Naciones Unidas, que de una banda son objetivos que todo proyecto empresarial se ha de marcar para alcanzar, cualquier proyecto de empresa ha de buscar la consecución de los ODS, pero al mismo tiempo los ODS se pueden convertir en una oportunidad para la creación de nuevas empresas. Así tenemos representados los DESAT ODS que ha marcado Naciones Unidas para alcanzar en el año 2030. El tercer apartado que vamos a analizar en este video es el del concepto de negocios sostenibles, porque cuando hablamos de la emprendedoria sostenible está en referencia a modelos de negocios sostenibles. En esta tabla que podéis ver así, podéis encontrar las principales diferencias que existen entre lo que sería la emprendedoria convencional o la emprendedoria económica y la emprendedoria sostenible. Como podéis ver, en primer lugar, la principal diferencia está en que en la emprendedoria convencional se centra en los shareholders, es decir, en obtener beneficio solo para los propietarios y los directivos de la empresa. Mientras que en la emprendedoria sostenible lo que busca es obtener un beneficio para el conjunto de los stakeholders, es decir, no solo para los propietarios y los directivos, sino también para los clientes, los proveedores, las personas trabajadoras y para el conjunto de la sociedad y de la comunidad local en la cual se encuentra la empresa. Una otra diferencia a tener en cuenta es que mientras que en la emprendedoria convencional el valor que se crea es un valor económico y financiero, en la emprendedoria sostenible, además de valor económico y financiero, es crea valor social y valor ambiental. Una tercera diferencia hace referencia al tema de las oportunidades. Los negocios basados en la emprendedoria convencional son resultado de oportunidades económicas que se producen en el mercado, mientras que los negocios sostenibles se basen en oportunidades basadas en la sociedad, busquen resolver un problema de la sociedad. Por otro lado, la emprendedoria convencional tiene un menor riesgo económico que pueda tener la emprendedoria sostenible, pero el su impacto sobre la sociedad también es muy menor y para mesurar la emprendedoria convencional es necesario utilizar indicadores financieros y económicos, creo que son los indicadores clásicos, mientras que en la emprendedoria sostenible para mesurar los resultados necesitamos nuevos indicadores que nos permitan valorar y mesurar lo que serían variables sociales y variables ambientales. Estas serían las principales diferencias entre un concepto y el otro. Y hasta aquí este primer vídeo sobre emprendedoria sostenible. Espero que os haya gustado y me gustaría que incluyéis comentarios en el vídeo sobre los contenidos que acabamos de analizar. Fins a un otro vídeo.